En Orialta, en Guanajuato, que se ha convertido en una concentración para estudiantes, sobre todo de las escuelas que están ahí cercanas, el Campus Marfil, donde hay varias divisiones de la Universidad de Guanajuato, sobre todo del área de Ciencias Económico-Administrativas, pero también la Escuela de Química, que se encuentra ahí mismo en Orialta. Bueno, estos estudiantes se han visto afectados a últimas fechas por una ola de robos a las casas donde habitan, lo que confirman vecinos de la zona, también un policía comunitario con el que hablamos. El problema no solo es grave sobre el tema de los robos, existe la posibilidad, los estudiantes son jóvenes, son impetuosos, no les gusta que les afecten de esta manera, pues hay enfrentamientos donde pudieran resultar personas heridas, tanto los delincuentes, los presuntos delincuentes, como incluso las propias víctimas. Desde la capital del estado, vía telefónica, Alfonso Ochoa, quien realizó esta investigación, me amplía lo que está pasando ahí en la colonia Orialta, en Guanajuato Capital. Alfonso, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo están las cosas por allá? Pues sí, está confirmado esto de la ola de robos. ¿Tenemos algún tipo de cifras o no se conocen, Alfonso? Pues el policía comunitario señala que hay ocho... Ocho robos que se han presentado. ...grados que de junio para acá, ¿sí? ¿Esto excede lo que el promedio, digamos, anterior, normal, es algo excepcional? Está creciendo el problema, ¿sí? La misma autoridad universitaria sí lo reconoce, ¿sí? O sea que, aunque Seguridad Pública señala que nada más tenía un incidente reportado, pues el director, el jefe del Departamento de Seguridad de la Universidad, Raúl Morales, señala que son tres. Entonces hay contradicción entre las cifras. Y el policía comunitario dice que son ocho. Ocho, ¿sí? Pues sucede que en este tipo de eventos es frecuente que no se levante denuncia. O sea, los tres serían casos en los que se han presentado denuncias, ¿sí? Y pues de que hay la ola de robos, eso es un hecho. Sí, porque te digo, la misma autoridad de la universidad señala que... ¿Este policía comunitario pertenece al Cuerpo de Seguridad Pública del municipio? Sí, es una situación ahí media compleja la de los policías comunitarios, porque se les paga a través del municipio, pero no tienen las mismas prestaciones y la misma protección. Y es con aportación de los vecinos. Sí, les paga los vecinos, pero a través de... Una especie de policía auxiliar, digamos. ¿Están armados, por ejemplo? No, no están armados. Traen esposas y traen radio para comunicarse directamente con Seguridad Pública Municipal, pero tienen un estatus diferente al policía preventivo. Y bueno, y con esto la policía tiene la posibilidad de cubrir más territorio, pero bueno, no son empleados propiamente municipales. Sí, y además recorren solamente la ruta de los vecinos que aportan al salario del policía comunitario. Y con respecto a esta prevención que se hace de que pudieran suscitarse enfrentamientos entre los delincuentes o presuntos delincuentes y los estudiantes que son víctimas en este caso, ¿ha habido ya algún tipo de situaciones? En otra zona de la ciudad hubo un caso muy grave, ¿sí? En un callejón que está cerca de la plaza de Los Ángeles, en el pasado mes de junio, un estudiante trató de detener a un ladrón y lo hirió con un cuchillo y finalmente el ladrón falleció. Pues eso es muy grave, ¿no? Lo que confirma el director de Seguridad Pública, Cristian Ortiz, y el mismo Raúl Morales. Oye, se había firmado, bueno, se firmó un convenio para darle más seguridad a las instalaciones universitarias. Entonces, aquí no opera porque son casas particulares donde habitan los estudiantes, pero, bueno, ya hemos hablado mucho de esto también en otro tipo de casos, como cuando ha habido accidentes en estas habitaciones precarias donde a veces viven estudiantes. Ha habido personas fallecidas, por ejemplo, por fugas de gas. La universidad también ha planteado la posibilidad de hacer inspecciones o de alguna manera colaborar a que los estudiantes tengan un mejor hábitat, ¿no? ¿Aquí qué sabemos de postura de la universidad al respecto, Alfonso? No, sí, se está trabajando precisamente en este acuerdo que se firmó recientemente, que firmó el rector general, Luis Felipe Guerrero Agrippino. Pues se contempla este tipo de medidas. Incluso hay un manual de autoprotección, y se estaría revisando que la misma seguridad de la Universidad de Guanajuato coadyuve a la policía preventiva, no a que vigilen fuera de las instalaciones de la universidad, sino que, por ejemplo, determinen las zonas donde hay más problemas de riesgo. Me informan que incluso la Policía Federal ha estado dando capacitación a los vigilantes de la Universidad de Guanajuato para reforzar el tema de seguridad. Claro, en las instalaciones de la universidad... Sí, que esa es una cuestión. Aquí sería diferente porque serían, pues, no sé, centenares de casas donde pueden habitar estudiantes en diversos rumbos de la ciudad, ¿no? Sí, sí. Tenemos un audio con el policía comunitario... Vamos a escucharlo, ¿te parece? Perfecto. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Los estudiantes son de esa raza de la ciudad? Sí, sí. Yo siento que a veces también los mismos estudiantes que tienen ahí. Porque, en realidad, casa habitación no ha probado. O sea, son puros estudiantes. Qué casualidad que son puros estudiantes. Yo, de lo que tengo ahorita en este ciclo que acaba, en este ciclo que va corriendo... ¿Cuánto tiempo tienes por aquí? Ya tengo, voy para dos años. ¿Dos años? Sí. En este ciclo que yo, en este ciclo que inició, ya, más o menos, van como unas ocho casas que roban de estudiantes. ¿En los dos años? No, en este ciclo. A partir de junio, julio, hasta ahorita, que vamos, noviembre. ¿Pero sí les bajan cosas? ¿Los laptops? Sí, las tablets, los celulares, lo que tengan, las pantallas. Sí, pues esas son las presas fáciles ahorita para los delincuentes en el día. Que es lo malo, en el día están pasando esas cosas. Un delincuente, pues, es muy, muy... Es claro. ¿No puede estar en el sur? Sí, no, ahorita, usted, venla un sábado, un domingo. Bueno, hubiera venido ayer. Hubiera venido ayer, el día de muertos. No, no, solo, la vejo. Ahorita porque están esos muchachitos aquí, miren, pero así se, me recuerda. Bueno, ahora me imagino que allá arriba está peor. Y así es todos los días que no hay clases de estudiantes. Está solo. Está bien tranquilo. Está bien difícil organizar la vigilancia, ¿no? Porque serían nada más los vecinos. Ya se han organizado vecinos de la parte de arriba. Aquí tenemos un comité. Un comité está encargado de nosotros. Pero como dices, aquí no ha habido problema. No, no, aquí no ha habido problema. Alfonso, ya lo escuchamos. Por cierto, te manda saludos el arquitecto Armando Hernández de Guanajuato Capital. Dice que tus reportajes siempre son oportunos para que te animes y le sigas. Bueno, ojalá continuemos con el tema. Si hay labores para prevenir lo que está ocurriendo ahí. También saber qué pasa en otras zonas de la ciudad, ¿te parece? Claro que sí. Sí, pues es importante esto que está pasando. Y esperemos que sí se tomen medidas para disminuir. Porque sería muy riesgoso que sucedan, sobre todo estos hechos, como de que los estudiantes traten de detener a los delincuentes. Es una cuestión que se tiene que anticipar. No nomás dejar que ocurran estas cosas. Y olvidarse de posibles implicaciones como estas que mencionas. Muy bien. Bueno, el reportaje completo está en la página de Zona Franca, con información amplia de lo que está pasando ahí, en esta zona de Guanajuato. Y yo le doy las gracias a mi compañero Alfonso Ochoa. Hasta luego, Alfonso. Y vamos a una pausa. Continuamos para... El inicio de la mini temporada de Madama Butterfly en el Teatro del Bicentenario de un momento más, con Jaime Panqueva.